Y para eso nos hemos estado preparando, estamos habilitando y rehabilitando los albergues, hemos revisado las condiciones en las que está el gimnasio Ana Guevara y creo que las condiciones son inmejorables. Hemos platicado con los migrantes que ahí están y están desde luego agradecidos por la atención que se les está brindando. Hemos tenido una amplia coordinación con el Instituto Nacional de Migración para recibir a esos migrantes que han sido reportados. No sabemos por cuánto tiempo vamos a darles atención a estos migrantes. Sin embargo, por las indicaciones del gobernador, no vamos a regatear el esfuerzo humano, el esfuerzo económico para garantizar el servicio, la atención que se merecen estos grupos migratorios. ¡Gracias!